Voy a aprovechar el ratico para hacerles un video para mostrarles un poquito cómo es el manejo de la plataforma de Zoom ahora que estamos en este momento donde muchas veces nos encontramos nosotros en casa dirigiendo las clases de los niños y eso como para que podamos explicarle a los niños un poquito mejor. Pues lo primero, primero, primero que hay que hacer, yo diría que es que todos descargaran la aplicación. O sea, para descargar la aplicación depende. Si lo vas a hacer desde un celular, tú en el celular entras ya sea a Google Play, si es Android o al App Store, si es un iPhone y buscas la aplicación que se llama Zoom Cloud Meetings o tú lo buscas como Zoom y por lo general es la primera que te sale y la instalas en tu teléfono. Es importante, tú no tienes que tener una cuenta de Zoom. La cuenta de Zoom es necesaria únicamente para las personas que crean las videollamadas. Si tu hijo se va a conectar o si tú te vas a conectar a una llamada de algún profesor o algo, tú no necesitas cuenta. Si la vas a instalar desde el computador, tú vas a la página principal de Zoom, esta que está acá arriba. Se llama zoom.us y cuando estás aquí en la página de Zoom, tú buscas acá donde dice arriba recursos y tú le das en descargar el cliente de Zoom. Cuando tú le das esto, te aparecen las múltiples opciones, que aquí están los enlaces para descargarla en los celulares o como add-on para los navegadores. Entonces, tú lo que te vas a fijar es en el primero que dice cliente Zoom para reuniones. Esta es la aplicación que necesitamos tener en el computador para ingresar las llamadas. El momento en que tú le das descargar, él te va a poner a descargar el paquete para que tú lo instales. Esto se va a ver diferente dependiendo del sistema operativo de tu computador. Pero siempre es lo mismo en el sentido de que tú le das aceptar. Cuando termine de descargar el paquete, tú le das doble clic, lo abres y sigues las instrucciones. Tú le das siguiente, siguiente y te queda Zoom instalado. Cuando te quede Zoom instalado, tú puedes ver que tú cuando vayas a buscar los programas vas a tener Zoom. Y cuando se abra, te va a decir inicie sesión o una segunda reunión. Bueno, si tú eres un profesor o estás dirigiendo tú la reunión, tú debes crear tu cuenta de Zoom, que esa la puedes crear desde la página, acá arriba. Tú le das mi cuenta o crear mi cuenta y él te la crea. Si tú eres un padre de familia o un estudiante, tú no tienes que crear cuenta. Tú lo único que tienes que hacer es unirte a la reunión. ¿Cómo nos unimos a las reuniones? Hay dos formas. Si se dan cuenta, cada vez que nos mandan la invitación de Zoom, se ve así como esto que está acá arriba. Y dice, este Jorge Vergara te está invitando a la reunión de Zoom. Te da un enlace o te da un ID de la reunión y te da una contraseña. En este caso, tú lo que puedes hacer es coger el enlace, si ya estás desde el computador. Y cuando tú le das clic a entrar al enlace, mira que él inmediatamente abre Zoom. Abre Zoom y te conecta y te pasa todo. No tienes que colocar el ID de la reunión, no tienes que colocar contraseña ni nada de eso. Listo. Si no puedes hacer clic en el enlace porque estás desde el celular, tú vas en tu computador, buscas Zoom y tú le das Join Meeting. Cuando tú le das Join Meeting, tú buscas este ID de la reunión y se lo dictas a la persona y que lo copie acá. Entonces tú le das, escribes tu nombre o el nombre de tu hijo, mejor, para que el profesor pueda saber con quién está hablando. Y le das Aceptar. Cuando tú le das Aceptar, ahí sí te dice, ah, pero esta reunión tiene contraseña. Entonces tú coges la contraseña y también la copias ahí en ese mismo punto. Y cualquiera de las dos formas que tú escojas, él te abre la reunión. Si tú miras acá te está saliendo, ok, tienes que esperar a que el host arranque esta reunión. Entonces ya aquí en este punto no hay en realidad más nada que tú puedas hacer. Tú simplemente debes esperar a que el profesor arranque la reunión y le dé entrada. Ahora, si tú eres el profesor, tú sí tienes que iniciar sesión para poder darle entrada a la reunión a las personas. Entonces yo voy a hacerlo en este momento como si yo fuera el profesor. Y yo le doy acá, abro mi cliente de Zoom. Ya yo tengo aquí la sesión iniciada, entonces yo le doy, ok, conectar con el audio de mi computador. Esto es importante porque si ustedes no le dan este permiso a Zoom, ustedes no van a poder escuchar nada de lo que está sucediendo en la llamada. Entonces listo, ya yo le doy conectado. Aquí esto es como ve el profesor las reuniones de Zoom. Y aquí le sale, miren, la contraseña, el ID de la llamada por si lo quiere compartir, otra vez la URL y listo. Entonces, ya aquí él tiene que esperar es que se comiencen a conectar los papitos y las mamitas. Entonces denme un segundo. Ya estoy enviándole la invitación a otra persona que está acá para que ustedes puedan ver cómo es el proceso y tengamos una llamada aquí como de prueba. Mira, me sale, aquí como si yo fuera el profesor, me sale, ok, Evelyn está entrando a la sala de espera. Entonces el profesor debe darles admitir. Una vez el profesor le da admitir, ya tenemos entonces dos participantes. En este caso, yo que soy el anfitrión y está Evelyn. Si yo le doy acá como docente, compartir video. Verán que ya me pueden ver a mí. Varias cositas que les voy a contar sobre la aplicación. Uno, acá arriba pueden cambiar la vista. Entonces aquí lo tienen en vista galería o le pueden dar en la vista para el speaker. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ustedes lo tienen así en la vista de galería, el profesor va a poder ver todas las caras al mismo tiempo. Y ustedes van a poder ver todas las caras al mismo tiempo. Si lo tienen en la vista de speaker, ustedes siempre van a ver a la persona que está hablando y se van a ver ustedes mismos. Entonces siempre es bueno tenerlo en vista galería para poder vernos todos. Acá donde está la lista de este aquí con el botón de participantes, ustedes pueden entrar y pueden ver los participantes. Aquí pueden decidir si invitar a más personas. Como ustedes le pueden dar, silenciar micrófonos. Es importante como docente siempre silenciar los micrófonos de todos los niños para que no se escuche el ruido de fondo. Acá tenemos el chat. Entonces en este chat ustedes pueden escribir, ustedes pueden seleccionar. Ok, yo le voy a mandar un mensaje a todo el mundo para que lo lea o a un usuario en específico. Compartir pantalla. Si el profesor quiere, si ustedes quieren mostrar un taller o algo para socializarle a los niños, ustedes le dan compartir pantalla y pueden escoger qué es lo que le van a mostrar. Grabar. Grabar les permite a ustedes grabar la llamada. Para que ustedes graben la llamada si es una clase y puedan mandársela a los niños que no se pudieron conectar en ese momento. Déjenme ver un momento. Ustedes acá, como docentes, pueden por lo menos a los otros participantes pedirles que comiencen su cámara. O ustedes se dieron cuenta de que el niño que lo cojo fue el nombre de la mamá. Entonces puedes cambiarle el nombre. O simplemente si es otra persona que ingresa porque por algún motivo tuvo el link, ustedes pueden sacarlo de la llamada. Si no es uno de los estudiantes, ni ninguno de los padres de familia, ni nada de eso. Importante siempre, esta pantalla así como está, la van a ver todos. Tanto profesores como estudiantes. Entonces siempre es importante que, uno, si no estamos hablando en el momento, o sea, si directamente no le vamos a decir algo al profesor, es siempre silenciar. Aquí donde está el micrófono, ustedes pueden silenciar el micrófono. Y esto lo que hace es que todo el ruido que hay en el fondo, que si está pasando alguien vendiendo por la calle, que si está algún familiar viendo televisión, etc. Eso no lo esté escuchando el profesor. Aquí mismo, si quieren mantenerlo siempre silenciado, mejor. Y si necesitan decir algo puntual, ustedes hunden la barra espaciadora y le sale temporalmente activado. En el momento que sueltan la barra espaciadora, vuelve y lo silencia. Y acá el otro botón que tienen es para parar el video, o sea, de que ahí no salga la cámara, no se graben, no vean sus caras, o arrancar el video. Y esto lo que hace es que ya puedan verlos ustedes. Considero que esto es lo único que necesitan como para poder asistir a las clases y estar muy pendientes de lo que se está viendo. De resto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no se preocupen. Es por el, ya sea por los comentarios de YouTube o por el chat de Facebook de los padres para los que están en, sus padres de familia con nosotros, me están avisando. ¡Gracias!